La pregunta es, si tuviera la potestad de cambiar algo de Lucho's Place, ¿quién cambiarías y qué ofreces para esta discoteca? Buenas noches, público presente, panel del jurado. Yo pienso de que no creo que hay que cambiar algo en Lucho's Place, Navarra, porque yo siento de que todos los trabajadores de aquí hacen un excelente trabajo todos los días. Todos ellos, yo me he dado cuenta de que promocionan este club al 100%. Yo pienso que yo no tendría que cambiar nada en Lucho's Place. ¿Qué yo ofrecería? Yo creo que yo ofrecería un show de calidad. Yo sé que muchas personas aquí me conocen en otras facetas. Muchas personas aquí me conocen como Princess Martínez. Y mucha gente de aquí también me ha señalado por eso. Yo pienso que mi show como Princess Martínez es un show de calidad. Y yo pienso también de que no se me debería señalar por eso. Porque hay que tener los pantalones muy bien puestos para subirte a esta tarima y vestirse de mujer. Yo pienso que yo ofrecería un show de mucha calidad, 100% y muy limpio. Como un hombrecito. Muchas gracias, soy tu candidato número 4. Y mi nombre es Prince Martínez. Que se me hagan los ablaces para su cuarto.